Hola, mi nombre es Daniel Cáceres, soy de la Universidad Nacional del Equipo Unchiftee y estoy en la 31ª Maratón de Programación. Lo más importante acá es unir las tres mentes y optimizar el tiempo para tener todos los problemas. Hola a todos, mi nombre es Valentina Ríos, soy del equipo Gear Programmers, venimos de la Universidad de la Amazonia de Florencia Caquetá. Nuestra mayor habilidad es el trabajo en equipo. Nosotras somos estudiantes de cuarto semestre y tenemos muchas expectativas con la Maratón de Programación. La esencia de las competencias es la misma, cambiamos solamente el número de participantes. En esta oportunidad están participando 120 equipos en todo el país, 6 ciudades. En Bogotá y en el Politécnico Gran Colombiano tenemos 60 equipos. Hola, soy Beatriz Caicedo, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Yo organizo la parte de logística a nivel nacional de esta Maratón que organizamos en 6 ciudades colombianas en forma simultánea. Super contentos es la versión número 31 en forma continua desde hace 31 años con apoyo de Redis, la red de decanos y directores del Programa de Ingeniería de Sistemas a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!